Hola, ¿qué motor tiene la RAV4 2009? Esta camioneta tiene un motor 2.2 de 4 cilindros de tracción delantera. Esta es la versión automática, como ya la conocen, y he visto en algunos videos, vi un video de España que tenían esta camioneta, pero en versión manual. Me imagino que en alguno de sus países también llegó en versión manual. Aquí en México solo nos la trajeron en versión automática. Pero vamos a ver el motor, a ver cómo lo ven, qué les parece. Aquí está el motor de esta camioneta. Perdón, pero está sumamente sucio. Pero bueno, se puede ver que el motor está intacto. Miren, ninguna fuga. Esta parte no está ni siquiera oscuro, ni flameado, ni nada. El motor está en perfecto, perfecto estado. Por eso me gusta tanto esta camioneta. Miren, ninguna fuga. Todo bien. Y eso que está sucio, hay que darle una buena limpieza, porque qué vergüenza presentarles así el motor. 16 válvulas, buen motor, confiable 100%. A ver, esto no tiene nada que ver con el video de hoy, pero el otro día que estuve en el Yaris 2021, dije que este tenía mejor espacio aquí atrás. Y sí, la verdad sí me siento mucho más. Aunque lo siento más angosto aquí de los lados, pero creo que sí está más, más ancho. No sé, quepo mejor. Pero bueno, saludos. Ahora desde el Yaris 2008 Hatchback.